Acribillan a una familia en su vivienda del barrio Potosí, en la localidad de Ciudad Bolívar. Un sujeto armado, aprovechando que la puerta estaba abierta, ingresó a la casa y arremetió de manera violenta utilizando un arma de fuego, dejando un saldo de dos personas asesinadas y una herida de gravedad, producto de un disparo en su cabeza. El lamentable episodio violento que se presentó en la tarde de este martes generó conmoción entre los habitantes de Potosí. Eso es lo que yo digo, porque la gente no... Oiga, es una ayuda en un carro o algo. Se presenta un hecho al interior de una vivienda, donde un sujeto ingresa con arma de fuego, acciona esta arma contra tres personas que se encontraban al interior de esta casa, de esta vivienda. Desafortunadamente, dos de ellas fallecen en el lugar por ocasión de las heridas producidas por el arma de fuego y una es trasladada a centro hospitalario cercano a la localidad. La familia, según informaron las autoridades, no era conocida en el sector, puesto que hace tan solo tres semanas habían llegado al barrio a vivir provenientes del municipio de Soacha, Cundinamarca. Realizando las labores de vecindario, nos manifestaron que ellos tenían aproximadamente unos 20 a 25 días de haber llegado aquí a la localidad. Vienen del municipio de Soacha, Las dos personas que fueron asesinadas, un hombre de 26 años de edad y la mujer de 21 años, conformaban un matrimonio y según el reporte de la policía, no registraban ningún tipo de antecedentes o anotaciones, por lo que se investigan los móviles que desataron el despiadado ataque. Contamos con los equipos de trabajo de la CIGINDE, la Metropolitana de Bogotá, con el acompañamiento y la coordinación del CTI, de la Fiscalía General de la Nación, para lograr la investigación de cuáles fueron los móviles y quién fue el protagonista de este hecho. Hasta la carrera 46A, con Jalle 80A Sur, arribaron unidades de la CIGINDE y el CTI de la Fiscalía, para asumir la investigación y recolectar elementos probatorios, que lleven a dar con el paradero del atacante, un hombre de mediana estatura, con textura gruesa y tez morena, quien aparentemente portaba una chaqueta de color blanco. La persona que resultó herida, familiar de las víctimas, se debate entre la vida y la muerte en un centro médico del sur de Bogotá. La pareja tenía dos hijos, quienes al momento del atentado no se encontraban en la vivienda.